No te entiendes, no te preocupes, porque César Lozano está de tu lado. Ah, oigan, pues que comience la magia del puente. Esto es Alto Impacto. Impactante. Grupo de motociclistas estaban... Predecible, en Texas, un conductor hace una demostración en su nuevo... Asustadas, un grupo de mujeres se llevaron gran sorpresa a salir. Nada pacífico, un grupo de manifestantes en Georgia se tiró al suelo como forma de protesta. Perspectiva, este impresionante fresco pintado en una escalinata de Francia. Y más adelante, una valiente mujer expone en las redes a su acosador. Tendremos las imágenes, por supuesto, aquí en... ¡Alto Impacto! ¡Era sí, vámonos acá! Gracias, mi capi. Y les tengo una pregunta. ¿Ustedes saben cómo comer saludablemente? Pues es muy importante conocer esto para mantenernos sanos. Así que vamos a ver lo que nos trajo el inspector. ¿Cómo lo ve? Vamos a lo importante, que es la reacción del burro. En el medio tiempo... Esto pasa. Ojos de la chenchi. Chequen esto, chequen por favor a José Ron. Imagínense cómo se puso totalmente. Eh, Rohn, no, 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 no. Rohn, a ver. Está feliz. No, hay que enseñarle... ...una bicicleta... Hay que enseñarle que el celular se pone acá, güey. No, burro, por Dios. Oigan, pero el que sí es un caballero es José Ron, porque quiero... No, en serio, vean lo que dijo. José Ron. A ver, sí. Tiene un José Ron. Es un caballero. ¡Alto impacto! ¡Impactante! En la India, 26 muertos y casi... Insólito en Croacia después de una serie de terremotos que ocasionaron la muerte de... ¡Peleoneros! En California, estos dos hombres pelean porque uno le robó... Descarado en Cancún, este sujeto fue sorprendido grabando con su celular. Nostalgia, se cumplieron 10 años del terremoto y el tsunami que devastaron el noreste. Esto fue... ¡Alto impacto! Y ahora vámonos con los chulitos que anoche hicieron toc toc en el clásico. ¡Ay, qué encontraron! ¡Arriba, salgolos! Porque sí fue de Mari. Muy bien, 3-1. ¿No, allí? Uno más, dicen uno más. La tabla. ¿La tabla? ¡Ah, la tabla! ¡Vas! ¡Vas! ¡Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada! ¡Ay, de vaca, lejones! ¡Mis felicitaciones! ¡Muy lindo en Instagram! ¡Lo que poseas! ¡Para que yo vea! ¡Levanten a Marisol! ¡No la vamos a desocupar con... ¡Punto para Marisol!